¿Qué pasó en Auschwitz? para su familia la historia de lo que a él le pasó si fue partizano, si estuvo escondido en el ático con Ana Frank si cambió de religión todo lo que le pudo haber pasado es importante platicarlo Diego papá, ¿cómo es que sobreviviste 26 meses en Auschwitz? cuando había gente que la mataba el día que llegaban cuando gente moría literalmente como moscas en las cámaras de gas por inanición por golpes, por todo aquello que se pueden imaginar la respuesta siempre trae una pregunta y me dice, no sé tú me lo podrías explicar me cuenta cómo los alimentaban si a lo que les daban de comer era alimento cómo los hacían trabajar que realmente no eran eran porque esclavos y cómo los ejercicios nazis para burlarse de ellos y poner a prueba su rendimiento eran verdaderas locuras como aquellas de formarlos en plena nevada en los patios de Auschwitz durante horas enteras para contarlos y para ver cuántos de ellos lograran pasar la noche sin caerse para ser rematados en el piso 26 meses mi papá duró en Auschwitz le digo papá, pero es que eras muy fuerte me dice, ¿sabes qué, Aaron? la fuerza era lo que no importaba no podías combatir contra un tanque o contra una mitralladora o simplemente contra una fusta contra un palo y tampoco lo importante es ser guapo porque después de estar en el gueto durante casi tres años esa posible belleza con la que nos midiésemos hoy en día había dejado de existir estábamos enfermos estábamos flacos estábamos ojerosos era yo más inteligente que otros la verdad todos sabemos que a los líderes de los distintos grupos eran a los primeros que mataban a cuantos sacerdotes cristianos líderes de del pueblo los mataban para que no incitaran a la gente a rebelarse entonces no había que ser ni más fuerte ni más rico ni más guapo había que tener mucha suerte pero la suerte también había que sabérsela hacer y mi papá sus amigos nos pueden contar cómo esa suerte la tenían que ir buscando día a día ¿cuál fue una de sus suertes? su suerte es que era carpintero y cuando los nazis empiezan a buscar a un grupo de carpinteros para hacer unos tableros de ajedrez que a su vez iban a ser mandados al frente como regalo de las de las fuerzas armadas empiezan a buscar dentro de toda la gente quién es un carpintero cuántos carpinteros necesitaban efectivamente mi papá era evanista el hecho de ser evanista cuando él se presenta a solicitar este trabajo y se dan cuenta que efectivamente es muy bueno en lo que hace durante muchas semanas en lugar de estar en trabajos a la entreperie estaba en trabajos bajo techo eso era un poquito de suerte porque cuando te daba pulmonía o una simple gripa no había quien te curara ibas a morirte su suerte de ser carpintero fue que después de estar más de un año casi dos dentro del campo de concentración y si recuerdan habló de un hombre que pesaba 75 kilos y tenía 19 años cuando termina la guerra a sus 25 años pesa 35 kilos pero que pasa con este mismo nazi que en las mañanas era el encargado de llevar a los niños a las cámaras de gas este mismo nazi que presumía como con su lupia podía atravesar varios cráneos de niños judíos con un solo balazo lo vino a buscar nuevamente y le dice y que tal eres para barnizar muebles mi papá le dice que es mejor barnizando muebles que haciendo tableros de ajedrez lo saca del campo de concentración tan fácil como abrir la puerta y salir lo cruza unas cuantas cuadras y lo hace llegar hasta su propia casa me dice mi papá hubieras visto que hombre tan amoroso como le dio un golpecito en la cabeza a su hija y le dijo que por favor le fuera muy bien en su examen y como sacó de la bolsa unos centavos y se los dio a su hijo para que se comprara algo en la escuela y era increíble el cambio era increíble esa metamorfosis me hace entrar a su casa me presenta a un escritorio totalmente deshecho y me dice muy bien está en tu vida que me lo dejes bien naturalmente después de unos cuantos días de trabajo el mueble queda en perfectas condiciones y este hombre decide que a partir de entonces cada vez que él quisiera iba al campo de concentración iba a la barraca número 18 que era donde mi papá vivía va por él y lo vuelve a llevar a su casa y lo hace barnizar toda la madera de la casa las sillas y los marcos de las puertas bueno nuevamente estaba en un ambiente un poco común y me dice mira que suerte tuve que un día le dice este nazi a la esposa ¿sabes qué esposa? tú eres la reina de esta casa tú ya no vas a levantar la mesa para eso tenemos a este desgraciado que lo haga él realmente tú comes conmigo acabamos de comer nos tomamos un schnapps y que este desgraciado limpia la mesa le dan la orden y que sucede que en esa mesa había un pedazo de salchicha que había dejado alguno de los chicos imagínense para una persona que le daban realmente de beber agua sucia todos los días y un pedazo de pan hecho quien sabe con qué tener frente a sus ojos un pedazo de salchicha mi papá está a punto de metérselo a la boca y ese angelito que todos tenemos arriba le dice no esto es una trampa y de momento que lo comas te van a matar y durante varios días se repite el ejercicio de la salchicha o del pedazo de pastel o del alimento que mi papá me dice no he tenido salida pero en salivaba después de varios días de este ejercicio un día dije no puedo más que me maten pero esta salchicha yo no la puedo tirar a la basura se la mete a la boca cierra los ojos esperando el balazo y con el rabío del ojo se da cuenta que efectivamente este nazi lo había visto pero no le disparó y durante muchos días su suerte fue haber sido carpintero porque ese pedacito más de comida le dio un día más de vivir y otro día más y otro día más las historias que me cuenta no terminan en Auschwitz desgraciadamente cuando los rusos están a punto de de entrar a Polonia y reconquistar todas estas áreas los nazis tratan de evacuar de los campos de concentración que como sabemos fuimos muchos todos hablamos de Auschwitz como como el número uno pero había muchos campos de concentración empiezan a evacuar a todos los sobrevivientes que están en condiciones de caminar hacia territorios más amistosos como eran la República Checa como era Austria y la Alemania misma históricamente los muchachos lo saben esto es conocido como la marcha de la muerte mi papá me dice que caminó semanas enteras me asesoro un poquito con los libros y me doy cuenta como la memoria se empieza a perder la marcha de la muerte duraba entre cuatro y nueve días en su caso y los quiero ubicar un poquito geográficamente Auschwitz está en el sur de Polonia en el sur de Cracovia a mi padre lo llevan a Mauthausen Mauthausen era el campo de concentración en Austria y más importante era el centro de nueve subcampos y la distancia que tienen que recorrer entre Auschwitz y Mauthausen en pleno diciembre del 44 señores vivimos en México piensen que estamos hablando de Polonia de la República Checa de Austria en donde el clima no es el nuestro esa gente tiene que atravesar los Alpes sin ropa sin comida prácticamente sin zapatos la gente muere en tales cantidades que por eso se bautiza como la marcha de la muerte que hoy en día los jóvenes de las comunidades judías repiten un viaje que los lleva desde sus lugares de orígenes hasta Polonia y de ahí a Israel y que lo han bautizado como la marcha de la vida dicen papá no sólo teníamos que caminar lo que caminamos sino que teníamos que enterrar a la gente que se iba muriendo imagínate lo que era hacer ellos en esa tierra totalmente nevada so pena de que nos mataran a nosotros mismos no sólo llega a Mauthausen en donde están unos días únicamente cuando lo vuelven a embarcar en este caso a otro campo de concentración austriaco cerca de la ciudad de Linz conocido con el nombre de Edwin de Edwin